Hola futboleros, sean bienvenidos a una nueva edición deportiva con toda la información de último momento del balompié mexicano. Antes de pasar con el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te mantengas informado. Ahora sí, arrancamos. Continuamos con toda la actualización del mercado de fichajes y es que apenas esta mañana ya se comenzaron a confirmar nuevos movimientos. Comenzando con el Cruz Azul, hace apenas unos instantes se dio la llegada de Carlos Salcedo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por el staff del equipo y medios de comunicación. El titán llega a la máquina para realizar los exámenes médicos correspondientes y posterior pasar a la firma de contrato. Como ya se les había adelantado, este llegaría a petición del Tuca Ferretti con un valor aproximado de 5 millones de dólares por un contrato de 3 años con el club. Pasando a los Pumas, ya comienza a rumorar el nombre del jugador Kevin Balanta para reforzar el equipo de cara a la apertura 2023. Mediocampista de 26 años que destacó esta temporada con su actual equipo, los Gallos Blancos del Querétaro. Recordemos que hasta el momento la directiva del cuadro felino mantiene buena relación con la de Gallos, por lo que podría ser una realidad la transferencia de Balanta a Seú, ya que se dice que este se vincula con Igor Meritao, jugador que causa baja de los Pumas y sería cedido al Querétaro. Como actualización, en un video anterior te había mencionado sobre el rumor de Lucas Meroya, quien era pretendido por el cuadro cañonero. Y hasta el día de hoy el periodista César Luis Merlo nos puede confirmar que el Mazatlán hizo posible el contrato del defensor central, capitán y proveniente del Huracán, jugador que también era pretendido por Boca Juniors y equipos de Brasil y Rusia, por lo que el jugador llega con altas expectativas para reforzar el cuadro bajo del Mazatlán, contrato que estaría firmado hasta junio del 2026. La directiva de Chivas también se encuentra manos a la obra y es que aunque el equipo se mantenga concentrado en la final, ya se ha ventilado que el futbolista mexicano Ricardo Marín, actual campeón de goleo de la Liga de Expansión con 21 tantos anotados, será nuevo futbolista del Chiberío. Este llega procedente del Celaya y se menciona que sería mediante un traspaso definitivo. Y siguiendo con la información, se rumora en medios españoles que el arquero Oscar Gualey de 29 años estaría llegando para la próxima temporada. Este estaría firmando un contrato de tres años con una opción a un año más. Arquero que cuenta con tres nacionalidades, española, inglesa y mexicana. Procedente del club deportivo Lugo de la segunda división de España donde este se encuentra teniendo una destacada participación. Vamos al infierno y es que se menciona que el cuadro Escarlata se encuentra interesado en el fichaje del jugador peruano de 22 años Gilmar Lora. Jugador que actualmente milita en el Sporting Cristal de su país. Se menciona que el jugador tiene un contrato hasta diciembre pero su equipo actual estaría dando las facilidades para su traspaso de cara a la siguiente temporada. Por lo que Toluca estaría al pendiente ya que otro equipo mexicano y estamos hablando del Santos Laguna también estaría detrás de este jugador.